¿Seqiu? ¿Saluda? ¡Hey! ¡Y hola! Él no era la estrella principal, porque no está. Pero bueno, esa es su plante. Deja verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé, por qué, la ventana es más grande, sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que es hablar, de mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima. Querida, querida, querida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida, puedo ser. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Por siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera. El gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima. Por siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera. El gato que está en la oscuridad, nunca se olvida que fuiste mía. Por siempre serás, en mi mirar, lágrima clara, de primavera. El gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima. El gato que está en la oscuridad, sabe que en mi alma, una lágrima.